Es muy probable que lleves encima algún objeto que haya sido fabricado en China y es normal, ya que es mucho más barato comprar en China debido a que la mano de obra es mucho más económica. Hay cierto misticismo con comprar en China y mucha gente no lo hace porque se piensa que es difícil o que hay que ir a China presencialmente. Comprar en China es mucho más sencillo de lo que te piensas y aprender a comprar en China te va a permitir conseguir productos a muy buen precio. Y conseguir productos a muy buen precio es un negocio de beneficio seguro porque la compra-venta de productos lleva existiendo toda la vida y saber adquirirlos a buen precio para venderlos con margen en tu país o donde te dé la gana es una muy buena inversión. Mi nombre es David Costa Rosa y llevo desde 2017 dedicándome al comercio electrónico. Desde entonces he ido a China cuatro veces y no paro de importar todos los meses productos para vender en mis tiendas online. Y he de decirte que es sin duda la habilidad más importante que he aprendido ya que gracias a saber identificar productos que se puedan vender y comprarlos a buen precio constantemente tengo oportunidades de negocio en muchísimos países. En este vídeo como te he comentado te voy a resumir de una manera muy sencilla todo lo que necesitas saber antes de empezar a importar en China. Si quieres un curso más en profundidad de cómo importar en China totalmente gratuito te dejo aquí un vídeo mío en el que voy a cubrir paso a paso todo lo que necesitas saber y te voy a explicar las diferentes plataformas más en profundidad. Pero en este vídeo lo más importante de ahí quiero que te quedes es con los conceptos básicos. Lo primero que tienes que entender es tan sencillo como conocer principalmente dos plataformas. La primera plataforma que es la más conocida se llama Alibaba.com. Alibaba es un marketplace destinado a que los occidentales compremos al por mayor en China. Te permite acceder a todo el catálogo en cuestión desde su buscador y podemos buscar cualquier producto que queramos importar y pedir una cotización. La plataforma Alibaba también tengo un curso gratuito para utilizarla que te lo dejo aquí para cuando acabes de ver este vídeo que es muy importante que veas este vídeo primero donde te voy a explicar cómo moverte por la misma pero grosso modo te diré el propio Alibaba lo que le interesa es que los compradores tengamos la mejor experiencia posible por eso tiene un sistema de protección hacia nosotros llamado Trade Assurance. ¿Qué significa eso? Que todas las operaciones que hagamos en Alibaba con vendedores que estén sujetos a Trade Assurance van a ser operaciones en las que vamos a gozar del amparo de Alibaba frente a un posible incumplimiento por parte del proveedor. ¿Cómo hace esto Alibaba? Pues mantiene el dinero con un sistema de scroll que se llama es decir el dinero se lo queda Alibaba y hasta que la operación no sea completado con los términos establecidos por contrato no libera ese dinero para el proveedor. Digamos que hay un acuerdo entre partes entre el comprador nosotros y el proveedor de turno y Alibaba actúa como garante. Luego tenemos otra plataforma que es la que yo uso personalmente y la que te voy a recomendar que utilices en este vídeo que es mucho menos conocida pero es donde de verdad vas a poder ver los precios reales de China. La plataforma se llama 1688.com y es como un Alibaba pero para chinos es decir es del mismo grupo de grupo Alibaba y es un marketplace con productos que solo envían dentro de China es decir 1688 si quieres comprar allí necesitas tener Alipay o WeChat Pay que son dos métodos de pago que ni tú ni yo tenemos porque hace falta en este caso tener un banco en China y no los tenemos pero lo que sí que podemos es acceder a la plataforma y ver los precios reales de las cosas en China. De hecho 1688 tiene algo muy 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 bueno y es que tiene un buscador por foto que funciona espectacular. Si subimos cualquier foto de un producto al buscador por foto de 1688 automáticamente va a encontrar ese producto con diferentes opciones y vamos a poder ver su precio así que lo que te recomiendo que hagas y que puedes hacer de forma gratuita es bajarte una extensión que se llama Aliprice por 1688 te la dejo por aquí para que te la bajes totalmente gratuita está en la tienda de Chrome y cualquier foto que veas en cualquier página web de un producto es tan sencillo como que le pases la lupa por encima y vas a ver cuánto vale ese producto en China. Ojo el precio que te va a dar 1688 siempre va a ser en yuanes y siempre va a ser precio de origen es decir con lo que cuesta el producto si mañana nos fuésemos cogísemos un avión a China y lo comprásemos directamente en fábrica pero ese precio no tiene en cuenta todo lo que va después ¿qué va después? Normalmente cuando tú vas a comprar 1688 no compras tú ¿por qué? porque lo primero que no hablas chino y entenderte con los vendedores va a ser complicado y lo segundo que no tienes las pasarelas de pago necesarios para ello aquí es donde entra la figura de lo que yo llamo el agente el agente tiene que ser un contacto que tengamos en China que actúe de intermediario entre nosotros y las fábricas ¿por qué? por varias razones lo primero que los agentes son gente especializada en ofrecer servicios de compra en China a occidentales suelen hablar inglés suelen tener un VPN para poder conectarse y hablar con nosotros porque recuerda que en China hay un firewall que nada más llegas a China no funciona nada y muchos chinos vienen completamente aislados y estos agentes son los más listos de la clase van con VPN se saltan ese firewall y pueden contactar con los occidentales de turno como tú y yo para en este caso actuar de intermediarios normalmente la gente lo que hace es se mete tú le pasas un producto oye quiero que me cotices este producto ellos no van en su coche buscando fábricas y preguntando no ellos se meten en 1688 lo digo porque he estado ahí en China y lo he visto buscan el producto en cuestión y lo que hacen es le meten una pequeña comisión de entre el 10 y el 15% más o menos ¿vale? entonces sabiendo cómo funciona un agente nosotros podemos previamente saber más o menos cuánto nos va a costar un producto en China entonces tienes que tener varios conceptos muy claros lo primero que el precio de 1688 es el precio del producto sin sumarle ningún coste extra que normalmente a ese precio habría que sumarle entre un 10 y un 15% extra de comisión de agente que además hay que sumarle el envío en cuestión a el país donde nos ubiquemos ¿vale? los envíos a los diferentes países son fluctuantes pero grosso modo te diré que existen dos maneras de importar hay países que insisten más pero grosso modo existen dos maneras de importar dos métodos de transporte tenemos el método de transporte marítimo que son los famosos contenedores que ves por los océanos y demás que es el método de transporte más barato pero también es el más lento porque tarda unos 45 días en llegar más o menos y luego tenemos el aéreo que es el método de transporte que te recomiendo encarecidamente para empezar y es el que utilizo yo que es básicamente por avión y que pues suele tardar unos 5 o 10 días en llegar según el país ¿no? de hecho una vez que el producto se sube al avión suele tardar muy poquito en llegar suele tardar más dentro de China porque mucha gente se piensa que cuando importas de China pagas y enseguida al día siguiente te lo envían y luego lo que no entiende la gente es que dentro de China hay una logística ¿no? entonces básicamente ¿cuál sería el flujo del producto desde que compras en China? hablas con un agente que por cierto te dejo en la descripción un ebook para que te descargues totalmente gratuito donde te comento cómo empezar con comercio electrónico y además te voy a dejar el contacto de mi mejor agente para que trabajes con ella de forma totalmente gratuita el proceso sería contactas con el agente el agente te cotiza el producto le pagas y el agente compra a la fábrica de 1688 la fábrica lo envía internamente en China el producto hay que recordar que China es un país muy grande el envío dentro de China tarda un tiempo el agente le llega el producto a su warehouse a su almacén ubicado donde sea en este caso mi agente trabaja en Yibu manipula el producto y ya lo envía a él a España entonces dentro de China suceden cosas que ralentizan un poquito el envío en este caso dicho esto como he comentado hay dos maneras de enviar los productos una sería por transporte marítimo y otra sería por transporte aéreo sí que es verdad que en España tenemos el tren y el camión que es más exclusivo que en este caso por ejemplo Latinoamérica no existe sin embargo vamos a centrarnos en marítimo y aéreo el marítimo es muy lento y es un método de transporte que yo no te recomiendo para empezar no hace falta que llenes un contenedor entero existe lo que se llama consolidados que viene a ser que puedes compartir un contenedor con otras personas y simplemente te alquilan un espacio el contenedor ¿qué problema tiene esto? el problema que tiene esto es que tiene una lentitud extra porque tienes que esperar a que se llene el contenedor cuando llegas a las aduanas de destino tienes que esperar a que pase la aduana si alguien de los que comparten el contenedor ha incumplido algo ralentiza el despacho del resto de la mercancía es bastante engorroso y requiere tener más paciencia y yo no recomiendo repito empezar con transporte marítimo de hecho solo recomiendo empezar por transporte aéreo y por eso te recomiendo encarecidamente que tus primeros productos que importes te centres en productos pequeños y livianos ¿por qué? porque el transporte aéreo suele costar grosso modo unos 9 euros por kilo depende del país ¿vale? países más caros países más baratos a España suele costar entre 7 y 9 euros el kilo es fluctuante entonces si te vas a traer por ejemplo una camiseta por avión no pasa nada porque pesa muy poquito va a ser un poquito más caro que por contenedor pero va a ser no va a ser va a estar mucho la diferencia porque pesa poco ahora bien si te vas a traer un sofá por avión prácticamente es una operación que no es rentable porque pesa mucho y ocupa mucho volumétricamente hablando y por tanto descartado para avión por eso los primeros productos compañero que te recomiendo que importes son productos pequeñitos y no necesitas cotizar una gran cantidad de productos mucha gente se piensa que para comprar en China hace falta comprar miles y miles de unidades no con el agente que te he dejado en la descripción de este vídeo vas a poder pedirle cotización de pocos productos 50, 100 unidades 200 ahora bien hay que aprender a tratar con los chinos y cómo se hace esto a ver los chinos al final lo que quieren es vender y si nosotros constantemente estamos preguntando precio de mil cosas al final nos van a dar un precio más caro porque saben que somos muy preguntones y poco compradores por eso te recomiendo volvemos atrás que antes de preguntar por cotización de un producto en China primero calcules un poco por encima euro arriba euro abajo cuánto va a costar el producto para que tú sepas ya de serie en cuánto te vas a mover de precio y que decidas si es una buena operación para ti o no ¿cómo hacemos esto? cogemos el precio del producto de unos 6, 8, 8 le sumamos extrañones acuérdate de convertirlo a dólares a euros a lo que sea le sumamos un 15% de comisión del proveedor y calculamos más o menos que nos va a costar unos 9 euros por kilo más o menos sabiendo eso tenemos el precio unitario y a partir de ahí podemos ver si nos compensa trabajar este producto o no como he comentado muchas veces ¿qué hago yo con mis tiendas online? yo siempre busco primero el precio del producto que quiero probar lo pruebo sabiendo más o menos lo que me va a costar y cuando veo que el producto ha funcionado ya le digo al proveedor cotízamelo y siempre cuando me da precio es muy similar a lo que yo he calculado también en China podemos customizar nuestros productos es decir podemos pedirle al proveedor que por ejemplo ponga nuestro logo en el producto que nos dé un packaging personalizado que ponga las instrucciones en nuestro idioma lo que nos dé la gana de hecho los chinos de serie son muy malos en diseño de producto si tú compras en China un producto te va a llegar sin caja directamente porque ellos son como muy ejecutores quiero una camiseta te mandan la camiseta sin ningún tipo de packaging entonces es muy importante que cuando tengamos un producto ya trabajado que sepamos que funciona empecemos a customizarlo y esto no es necesariamente más caro lo que pasa es que para que los chinos en este caso te customicen un producto existe lo que se llama MOC minimum order quantity es decir cantidad mínima de pedido para customización depende del tipo de producto puede ser más alta o puede ser más baja antiguamente los MOCs eran mucho más altos porque los chinos vendían cantidades mucho más grandes pero con el auge del emprendimiento y demás y la democratización de las compras en China están mucho más habituados a que les pidas cantidades más pequeñas de modo que puedes perfectamente empezar a customizar un producto según la fábrica con pedidos de 200 300 unidades y esto lo habrás visto si eres español en tiendas como Alehop o Tiger que son dos tiendas dos cadenas de tiendas súper famosas que están en toda España y yo me encuentro en Portugal aquí también que te invito compañero que la próxima vez que veas un Alehop o un Tiger que entres y que analices la tienda esos modelos de negocio se basan en encontrar productos ganadores en China traerlos y customizarlos hacen eso te estoy revelando el secreto millonario de Alehop y Tiger simplemente que lo que hacen es occidentalizar los productos es decir al coger un producto de China meterle un logo un packaging blanco estilo nórdico muy minimalista le estás dando un toque que el cliente lo va a ver como lo va a percibir como un producto occidental aunque esté fabricado en China pero es el mismo producto de China pero con un en vez de un packaging de un dragón con llamas alrededor para que nos entendamos es un packaging blanquito super aseado tan sencillo como eso por eso insisto tanto compañero en que masterices la habilidad de comprar en China porque vas a poder acceder literal a un catálogo infinito de productos a un precio imbatible a partir de aquí tienes que saber algo más que son los incoterms por lo menos los incoterms más básicos un incoterm son unos acuerdos comerciales entre partes que de alguna manera plasman qué obligaciones tiene cada una de las partes en cristiano cuando nosotros llegamos a un acuerdo con un proveedor en este caso imagínate que trabajas con la gente que te dejo en la descripción de este vídeo el agente te va a decir ¿lo quieres DDP o lo quieres DAP? ¿qué significa? DDP o Delivery Duty Pay es un incoterm en el que el proveedor en este caso el agente se va a encargar de absolutamente todo del envío dentro de China del envío de China al país en cuestión donde lo mandemos ya sea España Colombia China Estados Unidos donde queramos y de hacer la aduana entonces si tú pagas DDP vas a poder meter mercancía en cualquier lugar del mundo repito tú eres una persona que reside en Chile y quieres mandar el producto a España lo mandas con DDP y me llega a la puerta de mi casa yo soy un español y quiero mandar mercancía qué sé yo a Argentina y la puedo poner en Buenos Aires entonces DDP es un incoterm muy muy bueno porque nos va a permitir a los que estamos empezando poder importar olvidándonos completamente de toda la burocracia aduanera y demás el DAP por otro lado es un incoterm en el que vamos a ser nosotros quienes nos encarguemos de hacer la aduana y para hacer un DAP hace falta lo primero tener un consigne que se llama es decir una persona que recepciona la mercancía tiene que ir a nombre de alguien tienes que nacionalizar la mercancía y por tanto para ello tienes que bien residir en el país en cuestión donde vas a importar o bien tener una persona que se haga cargo yo no puedo enviar mercancía por DAP a Chile yo cuando importo fuera de Europa envío por DDP ¿por qué? porque puedo introducir mercancía en cualquier lugar no obstante te recomiendo encarecidamente que tus primeras importaciones las hagas DDP tiene la gran ventaja de que te ahorras toda la burocracia porque el Incoterm DDP obliga al proveedor a encargarse de toda la parte más complicada por así decirlo la única desventaja que tiene frente al DAP es que es un poquito más caro y tarda un poquito más en llegar pero la diferencia es muy pequeña por tanto yo conozco gente que directamente solo importa DDP simplemente por ahorrarse toda esa burocracia sabiendo esto ¿qué es lo que tienes que hacer para comprar en China? te recomiendo encarecidamente que elijas entre dos opciones o bien compras en Alibaba viendo el curso que te comento anteriormente o bien te decides por una segunda opción que es la que utilizo que es hablar con mi proveedora o con cualquier yo te digo mi proveedora porque confío en ella llevo con ella muchos años y sé que te va a dar un trato excelente y le vas a poder pedir cotización de cualquier producto le vas a pagar a su banco europeo te vas a ahorrar las comisiones de Alibaba y esa persona te va a poner el producto en cualquier lugar del mundo por DDP es muy interesante porque cuando hablamos con un agente es muy bueno que este agente esté muy occidentalizado es decir que haya trabajado con vendedores de Amazon que haya trabajado con dueños de e-commerce porque entiende el negocio y por tanto entiende la necesidad de que nos hace falta cantidades mínimas entiende la necesidad de la calidad del producto entiende la necesidad de que nos hace falta customizarlo y de alguna manera es una suerte de socio en China yo llevo muchos años con ella se llama Nicole y es prácticamente mi socia porque solo le compro a ella porque siempre siempre vela porque el negocio perdure y por hacer que ayudarme muchas veces de hecho tener un agente en China es bueno porque le puedes preguntar ella le hace fotos a los productos puede hacer muchas cosas al final piensa que tienes una persona en China con un almacén que tienes mano de obra más barata y que puede ser tus ojos en China de hecho hay una falsa creencia de que hay que viajar a China y yo a China he ido varias veces y créeme que veo totalmente innecesario ir a China a día de hoy con la tecnología que tenemos por tanto compañero antes de ver mis próximos cursos sobre importaciones ¿qué es lo que tienes que saber nivel básico para comprar en China? tienes que saber sacar el precio de los productos utilizando la extensión de Aliprice y 1688 tienes que saber que el avión es mucho más rápido que el barco y que cuesta a España más o menos unos 9 euros por kilo y que tarda más o menos 10-15 días en llegar y tienes que saber que la manera más sencilla de importar es utilizar el Incoterm DDP por tanto ¿qué tendrías que hacer si quisieras importar un producto a cualquier lugar del mundo hablando con la proveedora que te dejo en la descripción? le escribirías en inglés en este caso ya trabajo por Skype y le dirías hola ¿qué tal? quiero por favor precio para 100 unidades de este producto insertar imagen de producto insertar URL de 1688 de Aliexpress de donde sea ya lo va a encontrar y quiero que me digas precio por DDP gracias te va a decir precio te va a pasar una factura la vas a pagar y te vas a sentar en tu casa tranquilamente hasta que ella acabe de preparar el producto y te pase un número de seguimiento para que puedas rastrear tan sencillo como eso ahora imagínate si juntas la habilidad de encontrar productos ganadores comprarlos baratos y venderlos en tu país o donde te dé la gana tienes un negocio muy interesante entre manos compañero recuerda ver mis siguientes vídeos y mis cursos con importaciones un fuerte abrazo chao chao Gracias por ver el video.